Vamos a utilizar una base para tarjeta, en este caso va a ser azul, ya la tengo yo aquí. Y vamos a utilizar también esta base blanca, bueno esta blanca que después vamos a colorear. Vamos a utilizar este muñequito y este barquito que también tengo por aquí, que son de My Bestie, si quieren ver la información se las dejo aquí arriba. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y también vamos a utilizar una de estas bolsas que son como de celofán, son chiquitas. Y pues aquí tengo ya algunas biesecitas. Estas como biesecitos. Así que vamos a comenzar. Voy a poner cuatro trozos de tinta distres. Y voy a saturar de agua. Si solto lo que voy a hacer es, nada más mojar este papel. Y voy a dejar que se escurra. Y que se seque. Y ahora lo que voy a hacer es, en este papel, le voy a dar un baño con esta tinta. En este miz, desde muy arriba. Y voy a poner un baño con esta tinta. Y ya está en este papel. Y voy a poner un baño con esta tinta. Y lo es. Y ya está en este papel. Aplausos Gracias por ver el video. Queda un poco como manchado, ¿ok? Lo pido aquí. Y este ya está listo. Ahora lo que voy a hacer es voy a utilizar este die cut y lo voy a cortar justo en esta parte de aquí. Voy a dejar una parte aquí abajo para después poner un listón y voy a cortar tanto este como este, la parte de enfrente, ¿vale? Voy a recortar esta parte. Ok, así que voy a alinear muy bien. Y voy a pegar los dos, a recortar los dos en el mismo lugar, ¿vale? Así con mi Big Shot. Para eso voy a utilizar un poquito de washi. Voy a colocarlo en los dos lados. Voy a alinearle. Queda bien alineado. Lo ponga donde quiero que se vea. Yo creo que aquí está bien. Este va aquí, este va aquí. Para que no se le mueva ninguno de los papeles. Este. Este. ¿Vale? Ya queda aquí. Y ya queda aquí. Y este aquí. Entonces voy a recortar este y ahorita regreso. Ok. Ya fui a recortar este. Ya lo tengo aquí bien montado. Aquí como se puede ver. Ya se recortó. Veamos. Estuvo muy fuerte este washi. Vamos a retirarlo. Y lo volvemos a hacer. Este sí va a funcionar. Este sí va a funcionar. Este ya lo dejamos así. Este puede funcionar después para otro proyecto. Este también lo voy a conservar para otro proyecto. Entonces este lo dejamos así. Y vamos a repetir. Este porque se nos echó a perder por el washi. Tomamos una de nuestras cartulinas de nuevo. Y vamos a hacer. Y vamos a hacer. Y vamos a hacer. aquí he terminado un poco este chicharróncito, como les digo así que vamos a ver en dónde estaba ubicado en que tenemos este otro así que lo vamos a ubicar en el mismo lugar vamos a ver si queremos que sea así así lo teníamos y luego vamos a volver a evitar un troco todo donde lo teníamos y vamos a volver a pasar es este en nuestro marco así quedó y lo vamos a utilizar sobre este papel que tenemos aquí con mis tijeras voy a recortar nada más los trozos un poco calculando el grosor ok voy a poner mi bolsita con estos motivos pequeñitos y voy a agregar un poco de arena ahí está la arena un poco de brillos dorados que se revolvan con arena de esta manera de esta manera así que ya nada más queda sellar este muy bien voy a utilizar un poco de esta cinta ok ya tengo mi bolsa con estas piecitas así que lo que voy a hacer ahora es ponerla y ensamblar todas las partes de mi tarjeta ok así que voy a pegar este listón en la parte de aquí en la parte más larga voy a tratar de centrar un poco aquí se empieza a ver y lo voy a pegar por la parte de atrás es que voy a recortar un poco así y este voy a pegar aquí esta parte de aquí también con estos que ya teníamos va a ir así esta es la parte que está pegada trate de hacerla esta más hacia arriba y esta parte de abajo no importa muy bien en donde quiera así que yo voy a utilizar estas cintas que pegan muchísimo voy a cortar la mitad y voy a pegar un bordecito aquí y el otro bordecito justo en la línea de abajo creo que está ahí y voy a pegar y bajamos toda la tierra y vamos a poner nuestra cinta en este punto nosotros ya vamos a tener que poner estos rellenos los vamos a colocar aquí ok yo voy a despegar voy a enderezar un poco este más voy a despegar esta parte aquí voy a aplicar pegamento a todos los demás ya tengo silicón en todos los otros lados y vamos a poner este justo aquí arriba aquí sale un poco pasamos y quitamos el acceso y tenemos esta shaker pues muy básica la verdad pero pues si saca de una puro funciona bastante bien y pues nos ayuda si aquí tenemos ya está nos ayuda así que vamos a pegar el muñequito aquí los zapatos voy a aplicar solo el pegamento en la parte que se pega el cartón para que la parte de él no se vea más que la parte de atrás del muñequito vamos a ubicar este barquito un poco dentro de la ventanita pero vamos a ponerle el pegamento de este que es como de la mirita este es transparente entonces voy a dar para que no se vea y ya nada más voy a poner estas 3 1 esas con un punto de 5 de 5 Pues nada, espero que les haya gustado Que vean más imágenes aquí arriba Y pues nos vemos Para el siguiente video Bye